Estamos aquí en otro vídeo más de Futbolistas TV, el tercero de la temporada, el segundo de esta semana, segunda de YouTube de Futbolistas de SoberCity, para hablar de las porterías de la liga, las más controvertidas y además las mejores porteras del campeonato. Sí, era una de las circunstancias que siempre ya nos llamó mucho la atención en el Mundial de Francia, el nivel que estaban exhibiendo las porteras y es algo que ya nos ha llegado a la primera Iberdrola. Hay porterías donde el nivel de las diferentes porteras que forman algunos equipos es tan alto que los entrenadores lo tienen complicado para decir una portera titular. Hay que decir que no vamos a hablar del Barça porque es un equipo que, bueno, su filosofía es tener una portera titular como Sandra Pañoz y una portera suplente, pero todo lo antagónico se encuentra en Alcalá de Henares, en el equipo de Sánchez Vera, en el atleti femenino, porque tiene dos porteras que cada cual piensa algo diferente, tanto Sarivan Benedal, mejor portera del último Mundial de Francia femenino, que cubrimos aquí en esta casa, y también Lola Gallardo que venía siendo la titular, la de la casa, y oye, pues ahí hay una duda bastante grande. A ver, digamos que ha cambiado totalmente la filosofía, durante los últimos años sí estaba muy claro y seguía el modelo que comentábamos del Barça de una portera muy titular. Con Paraluta y con Misa estaba muy claro que Lola era la portera titular, pero llegó este verano, llegó el Mundial, nos dejó a Sarivan Benedal como mejor portera del Mundial, y un mes después, unas semanas después, ficha por el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, el debate. Lola, que es la titular, que es la que está afianzada en el puesto, continuará de titular, o te traes a la mejor portera del Mundial para que juegue, para que esté en el banquillo. El Atleti no es al primero en Liga, es decir, tiene 6 puntos, el Barça tiene 7, lo hemos comentado también en YouTube, analizando en el debate con Chantal Reyes todo lo que pasó en ese Barça 6, Atleti 1. Hombre, para mí las dos son porteras que te dan ciertas garantías en Liga, pero quizá para mí más Benedal, mi opinión, también podéis vosotros escribir la vuestra también en la cajita de comentarios, está por encima de Lola Gallardo, para mi gusto. Sí, está por encima. Le preguntábamos además a Sánchez Vera en el partido de Alcalá de Henares contra el Sevilla sobre la situación, sobre si de verdad no lo tenía tan claro y había probado a Lola en Liga y a Sarri en Champions y todavía estaba ahí con algunos giros, o si de verdad Lola iba a ser la portera titular. Sánchez Vera nos comentó que con Lola se estaba siendo bastante injusto, él decía que se estaba siendo bastante injusto, es verdad que Lola, a lo mejor el crecimiento que ha tenido en los últimos años no ha sido el esperado, o la madurez que ha tenido no era todo lo que se esperaba. Para mí es más madurez que crecimiento, porque para mí el problema de Lola no es deportivo sino psicológico, que no es una portera, yo pienso desde fuera y sin conocerla además y hablar con ella del tema, que la psicológica le hace no ser una portera de confianza plena. Sí, sobre todo porque me parece que es una portera regular pero que tiene unos fallos demasiado marcados. Por ejemplo, paradigmático, el de la final de la Copa de la Reina frente a la Real Sociedad. El de la Copa de la Reina, el del partido de ida del año pasado en el mini-estadi contra el FC Barcelona cuando el Atleti ya tenía el partido prácticamente ganado, se hace una cosa ahí con Carmen que no se entiende muy bien cómo acaba esa jugada y a partir de ahí el Barça remonta, pues eso, son detalles que hacen dudar de Lola cuando por ejemplo luego llega a la segunda jornada de liga esta pasada hace dos semanas y salva a su equipo, ¿no? Con 1-0, con 0-0 mantiene el equipo con vida. Son las dos caras que tiene Lola que hacen que haya debate y que un debate que se acreciente más cuando la suplente no es para luta, no es María Isabel, sino es la mejor portera del último Mundial. Habrá que ver lo que pasa con la portería. Otra portería muy comprometida es la del Sevilla, la del equipo de Cristian Toro, porque vaya tres que tiene, tiene a una gran portera como es Ramos, portera de la casa, de la cantera del Sevilla y tiene a dos porteras, fichajes este verano, Sara Serrat llegando al Sevilla también, quedamos en Andalucía y Catacol cedida por el Barça, para mí las dos grandes propuestas españolas de futuro en la portería. Sí, yo justo estaba pensando eso, ¿no? Es la portería con más futuro, ¿no? Una de las porterías con más futuro, con Ramos, que es verdad que es la de la casa y bueno, a lo mejor le podía dar un puntito de ventaja, pero es que el nivel que tiene Sara Serrat o el nivel que se presupone que van a tener Sara Serrat y Catacol es brutal, ¿no? Es que para decirlo muy rápidamente, va a ser muy complicado. Sara Serrat es la tercera portera postmundial de Jorge Vilda, las dos convocatorias que ha hecho Jorge Vilda el seleccionador después del Mundial y Catacol es la reina en las categorías inferiores de España, es decir, es la absoluta titular en todas las categorías. Sí, estamos viendo que Cristian Toro no lo tiene tan claro, ¿no? Ya han jugado las tres, se ha lesionado una, pero bueno, es verdad que está rotando con todas, veremos si es algo de las primeras jornadas hasta que vea un poco cómo funcionan las tres, pero bueno, es verdad que a priori la cesión del Barça con Catacol a lo mejor puede tener algo por detrás de que Catacol tenga que jugar muchos minutos, pero es verdad que el nivel de las tres es brutal, que las tres van muy bien en las diferentes facetas del juego y hace que la portería del Sevilla esté muy bien cubierta y veremos al final si Cristian Toro es capaz de decidir por una o de seguir esta dinámica, ¿no? De cada día jugar una y bueno... Yo creo que se asentará una en la portería con rotaciones, eso sí, y para mí que la que se va a asentar es Sara Serrat. No sé por qué, pero pienso que Sara Serrat, quizá por el nexo de... el vínculo de madurez y nivel actual es la mejor de las tres, no sé tú qué piensas. Sí, yo creo que Sara a lo mejor puede ser la más completa a día de hoy, pero es que para mí la proyección que tiene Catacol es que todavía me hace dudar un poquito, ¿no? Es verdad que le falta un poquito de experiencia, pero... y eso le puede hacer a Sara Serrat partir con cierta mental. Bueno, esto del Sevilla, la tercera portería, el tercer destino de este vídeo es el Riazor, la ciudad deportiva del Depor, primero hablamos del Atleti, nos vamos al sur a hablar del Sevilla y ahora totalmente al norte para hablar de un deportivo a banca, de un equipo que es revelación en sí mismo, no solo en la portería, sino también grande en conjunto en toda la liga, con jóvenes de gran talento, como es o ha sido también Esther Suyastres, que ahora le hemos tenido también en el podcast de Futbolistas, una portera que es ejemplo de superación y que no solo eso, está siendo o ha sido la gran protagonista del inicio de Liga del Depor. Sí, es un equipo de revelación que todavía no ha perdido, está sorprendiendo mucho el Depor, el EDF, son equipos que están sorprendiendo y en la portería les ocurre una situación parecida, tienen... no sé si parecida porque me pasa una cosa y es que a María Isabel no le hemos visto partidos todavía, como para... le hemos visto en categorías inferiores, le hemos visto en la selección, pero no le hemos visto mucha continuidad, de hecho en el Atleti creo que llegó a debutar en Liga, pero jugó un partido o dos y jugó este pasado fin de semana con el Depor, pero no sabemos, no es una incógnita, sobre todo con el nivel que ya tiene Suyastres, lo que pasa es que María Isabel, si haya ido del Atleti como segunda portera a otro equipo, está claro que era buscando minutos, si va a ser la suplente de un equipo como el Depor, no creo que le esté haciendo mucha gracia. Pero es verdad que para mí las dos tienen un gran nivel, un buen nivel para el Depor, que ha reforzado muy bien la portería, también todas las líneas del campo y del juego. Y luego está complicada, porque Suyastres llega sin jugar y María Isabel con un ritmo muy competitivo, como es el del Atlético de Madrid, pero sin experiencia tampoco en la Liga. De hecho, ya Suyi nos lo decía en el podcast, que el Depor la fichó antes de saber que retornaba a primera división, es decir, que la apuesta de Suyi por el Depor y del Depor por Suyi era tanto para segunda como para primera, entrando antes de los play-offs de ascenso, firmándose ese acuerdo, que después terminó siendo la primera incorporación del Depor como equipo de primera. Sí, y luego sobre todo viendo el nivel que ha exhibido Suyastres en los primeros dos partidos, yo creo que le hace ser titular, pero volvemos a lo mismo. María Isabel no se habrá ido al Depor a ser suplente, entonces también es una portería que yo creo que va a tener mucha rotación a lo largo de la temporada, bendito problema, ¿no?, los entrenadores de estos tres equipos, y bueno, pues eso, yo creo que solo el paso de las jornadas nos dirá si al final Sari se hace con la portería del Atlético de Madrid, si al final Sara Serrat está un poquito por encima en el Sevilla, si Suyastres se hace con la portería o al final es María Isabel. Es que yo te diría que las siete porteras que hemos hablado de ellas serían titulares en la Liga. Sí, sí, es verdad. Sin temor a equivocarme, ¿eh? Sarivan Benedal, Ramos, Lola, Sara Serrat, Catacol, María Isabel, y Suy, que es mucho decir, pero yo creo que si no se encontrarán en la deportiva de la portería serían titulares. Sí, es verdad, yo creo que, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Solo el paso de las jornadas nos dirá si al final hay unas muy titulares y otras muy suplentes, pero es que a priori el nivel de todas les da opciones, ¿no?, para jugar los partidos de esta primera y otra. Esto en el Atleti femenino, en el Sevilla femenino, también en el Deportiva banca, y para terminar el vídeo hemos preparado un pódium. Polémico siempre. Tenemos mucha polémica, la verdad, pero vamos a empezar de arriba abajo, vamos a hacer lo diferente. Yo creo que no hay duda, primera portera o la mejor portera de la primera vez de Lola es la catalana jugadora del Barça, Sandra Paños. Sí, porque además el nivel de exigencia que tienen equipos como el Atleti y como el Barça les hace siempre tener a la mejor portera. Y el nivel, no solo en el Barça, yo creo que en la selección además, con el paso del tiempo, es verdad que hace un par de años el nivel entre Lola y Sandra era para dudar a lo mejor de cuál, pero es verdad que de un tiempo a esta parte el nivel de Sandra es brutal y le da una seguridad al Barça tremenda. No hay duda, Sandra Paños es primera. Oye, si vosotros pensáis lo contrario, nos suscribís y lo hablamos en otro vídeo, también en el podcast. La segunda para mí, la doña V, que tú sabes por qué me refiero, Sarivan Benedal. Yo creo que es la segunda mejor portera de la Liga. Sí, la mejor portera del pasado mundial. Depende del momento en el que estén viendo este vídeo, puede ser elegida como mejor portera del año en el de Best. Veremos al final cuál es la situación que vive la portera. Pero sí, yo creo que ahí en el pódium habrá quien dude, incluso diga que a lo mejor Sari parte por encima que Sandra Paños. Bueno, pues al final siempre los pódiums son polémicos, como hemos dicho. Es verdad que la experiencia, sobre todo hablando un poco de Primera Iberdrola, la experiencia que tiene Sandra en la Liga, a lo mejor le da esa ventaja. Sobre todo viendo el problema que además tiene el Atleti en la portería, que Sari todavía no ha debutado en Liga. Pero bueno, pues sí, la segunda apuesta de futbolistas es Sarivan Benedal. Primera Sandra Paños, que ha hecho catalana pensando en el equipo, y es de Alicante. O sea que bueno, pues ya estoy cometiendo el primer error. Y segunda, Sarivan Benedal, o Andesa, que ha jugado el Mundial. Y que bueno, pues para nosotros la segunda. Y la tercera, que de ahí el pódium y el conflicto. Bueno, pensamos diferente, o por lo menos pensamos mucho porque yo creo que en ese tercer escalón diferenciado, primero Sandra Paños, segundo escalón San Iban Benedal también en solitario. En el tercero puedes meter a Sun Quiñones, puedes meter a Sara Serrat y a Catacol, puedes meter a Lola, sin olvidarnos de Lola. Y también puedes meter a Tirapu o a Paraluta. Es decir, hay una gran remata en la segunda línea de porteras que puede estar ahí en el pódium. Sí, es verdad que, volvemos a lo mismo, si nos quedásemos con, por ejemplo, Lola, que ha sido la portera que ha ganado las últimas tres ligas, a priori, sobre el papel, ese currículum, le haría estar en ese puesto incluso un poco más arriba. Pero es verdad que esos fallos de los que hemos hablado, en momentos muy concretos, la ha terminado por penalizar y por no dar esa sensación de portera segura al 100%, que a lo mejor sí pueden dar porteras como Sandra Paños, como Sara Iban Benedal, como las que hemos hablado, como Paraluta a lo mejor ahora, que está teniendo más continuidad, como Sun Quiñones, que por ejemplo, en la final de la Copa de la Reina, para mí, salva a la Real en ese partido. No, sí, quizás en la final de la Copa de la Reina, digamos, la gran ídola de la final es Naikari, pero también Sun Quiñones se queda en un segundo plano y muy buen segundo plano. Es decir, es la segunda mejor jugadora de la final. Por eso digo, es verdad que al final eso, en el podio, por el currículum, por la situación de estar en el equipo campeón y Lola. Yo por mí, en el presente, ya para terminar, me debato por Lola o por Sun Quiñones, dejando Paraluta incluso por detrás de Sun de la Real, pero como proyecto de presente y futuro, para mí Sara y Catacol pueden estar ahí. En Sevilla, ¿no? Es que tienen un problemón. ¿Qué equipazo tiene en Sevilla y qué portería tiene? Sí, pero bueno, al final ya es opinión. Yo creo que la tercera ya es un poco opinión y ya gusto de cada cual. Sí, no, lo único que nos queda es lo que hablábamos al principio. Qué bendito problema tienen todos los equipos con el nivel de las porteras, que creo que es algo que poco se habla del nivel, o de que es una de las posiciones que más ha crecido en los últimos tiempos. Sí, sí, sí. Y del nivel que tienen las porterías, pues es verdad que hace unos años, una de las críticas que se le podía hacer al fútbol femenino incluso, era a lo mejor ese nivel de las porterías, pero en los últimos años es que el nivel es brutal. Pues sí, bueno, pues os dejamos este tercer vídeo de futbolistas de la segunda temporada hablando de las porterías. Si pensáis igual, nos lo comentáis, me gusta el vídeo, y si pensáis diferente, le dais me gusta, pero también nos podéis poner un poquito de todo por comentarios. Así que bueno, Pablo, nos escuchamos y nos vemos. La semana que viene también, que recordar que aparte de YouTube tenemos un podcast que además está funcionando bastante bien, con entrevistas, con análisis, con todo, de periodistas y de expertos en fútbol femenino, en Evox, en YouTube, en Apple Podcast, ya me hago un lío, ¿eh? Y en Spotify, está ahí, hasta futbolistas, ¿vale? Hasta la próxima semana. Nos vemos, chao.